Y bueno, resultó que un tuit se hizo famoso porque una mujer puso Wey, mi sobrino le pidió a Santa Claus una botarga del Dr. Simi ¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a UFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Si eres nuevo, suscríbete Bueno, hoy empezamos con que acaban de crear el bolisquite, ok? Pero es que esto tiene un trasfondo muchísimo más interesante del que crees, ok? Es que no sé ni por dónde empezar porque han sido como tres eventos o cuatro Este es como la unión de tres o cuatro memes muy grandes aquí en México No sé si en tu país sean, pero este es como ya una obra maestra, literal A ver, en México existen tres tipos de memes, ok? El primero es que nos gustan mucho los esquites, ok? Los esquites es básicamente un elote Tú el elote lo raspas y caen todos los granitos que son los esquites Y les pones queso, les pones limón, chile y los mezclas Y la nata se sabe muy rico O sea, un día vas a México y no comes unos esquites Pues literal no viniste a México Entonces esa es una, ok? Después de eso, nació el meme de hacer los tostiesquites Los tostiesquites son los tostitos, las papas tostitos No sé si las venden en otros países, pero aquí sí Son como tortillas de sabores Entonces tú abres la bolsa de los tostitos, les metes esquites Y son unos tostiesquites, ok? Ya es como, ya es una cerrada O sea, ya es como ya Es como cuando ya la gente le pone doritos a su pizza O taquis fuego a su hamburguesa Ya es como ya, ya estamos haciendo ya locuras, ok? Y luego hay otro meme que en la Ciudad de México En la capital de mi país Todo lo hacen con bolillos El bolillo es este pan Que literal nada más como que le quites el relleno Y le metes cosas O sea, es como Para ellos usan todo para el pan De hecho hasta dicen un bolillo para el susto Creo que esa es la frase Que es cuando Si alguien te asusta te dan un bolillo O sea, para ellos es como todo un bolillo, ok? Acaban de crear el boliesquite Neta, esto es una obra maestra No sé a quién se le ocurrió Bueno, de hecho sí sé a quién se le ocurrió El lugar se llama este Capital Corn Capital Corn Neta, se rifan Es una obra maestra Esto literal es patrimonio de la humanidad Es algo que acaba de ver Hay un antes y un después Después de boliesquite Y la verdad es que Bueno, ellos lo habían publicado al principio Como un meme, como de broma Como de Es que últimamente también se hizo mucho como Con esto de la rosca de reyes Y con la época navideña Y época de Halloween Empezaron a mezclar el bolillo con todo Así de boli rosca de reyes Boli bacalao Por boli Ya sabes, cualquier cosa Y ahorita hicieron el boliesquite Así que estoy muy feliz de ello Dicen que lo subieron primero por Nada más como por un meme Y como la gente lo hizo muy popular Yo creo que ahora sí lo van a empezar a meter Así que, bueno Lo van a empezar a vender Así que, no sé Está interesante que hayan creado ese tipo de cosas Luego apenas Amazon se va a meter Al mundo de los videojuegos En Como deporte profesional Tal vez no lo sepas Pero ya Los deportes de videojuegos Ya están muy fuertes Ya hay premios de millones de dólares Hay estadios que se llenan Literal O sea, la final de LOL Es una locura Es un estadio entero Con pantallas al centro Y la gente va ahí Yo iría O sea, si hubiera una final O un partido importante De League of Legends cerca Yo iría O sea, literal Es muy divertido verlo Y apenas Amazon está haciendo una Como liga de universidades Por Europa En la que las universidades Van a poder jugar De por sí De por sí El mundo de las universidades Es algo que le interesa mucho a la gente Por ejemplo En Estados Unidos Está la NFL Que es la Liga Nacional de Fútbol Americano Pero también está la NCAA Que es la Liga Nacional de No sé Pero es la Liga de las Universidades Y la gente lo ve igual Se llenan estadios Lo pasan por ESPN igual En la televisión y todo Y como que el hecho de ver cosas en la universidad Como que llama la atención Porque ten en cuenta Que es como que la universidad Y de ahí igual se van a profesionales Aunque realmente no lo sé tanto Porque hay jugadores profesionales De videojuegos Que tienen 14, 15 años Entonces no sé Qué tanto tienes que esperar para jugar Pero bueno No importa El caso es que Ahorita lo van a empezar En España Creo que en Alicante En España Es la sede de este proyecto Y ahorita ya hay 100 universidades A través de toda Europa Que están uniéndose a este proyecto También este Bueno Hay algunas como patrocinadores grandes O sea La Liga y todo este proyecto Lo está haciendo Amazon Pero también está Omen Intel Mapfre Y Lecisa Que no sé que sea eso Y este Y pues nada más Se están uniendo para crear esto O sea Hay diferentes tipos de juegos Es League of Legends También está Teamfight Tactics Que es también de League of Legends Este Clash Royale Hearthstone Brawl Stars Ese nunca lo he jugado Pero creo que es de los mismos De Clash Royale Este Counter Strike Y este Y creo que ya son los que Los que están programados Para el siguiente año Pero está interesante Que ya se empiecen a meter Imagínate ya poder conseguir becas Para universidades importantes En Europa Por videojuegos O sea que gracias a que juegas LOL Ya puedas este Meterte en una buena universidad O algo así La neta es que está bastante padre No sé Mucha gente como que lo critica Y así Pero la neta es que está padre Lo único que yo critico De esto es que Si es verdad Que como que puedes llevar Muy mal O sea como que No en sí por la naturaleza De los videojuegos Sino porque como que Está tan poco regulado Que hay mucha gente Que lo lleva a un nivel No saludable ahorita ¿Ok? O sea por ejemplo Si tú entrenas fútbol Ya se sabe De décadas atrás Cómo entrenarte Cómo no chingarte las rodillas Cómo hacer qué tipo de ejercicios Etcétera ¿Sabes? Como que ya está muy medido Pero como jugar videojuegos Es algo que puede hacer Cualquier persona desde su casa Como que no hay No hay mucho conocimiento Sobre cómo cuidarte Cómo no joderte los ojos Cómo no desvelarte Cómo alimentarte bien O sea como que Hay mucha gente Que lo hace nada más así Que son muy buenos Pero que no se cuidan saludablemente Porque precisamente No hay entrenadores No hay nada Esto es muy autodidáctico Y muy en tu casa Entonces es lo único Que no me gusta de los esports Que veo O sea yo personalmente Conozco a muchas personas Que se dedican profesionalmente a jugar Y veo cómo llevan vidas Muy poco saludables Y se dedican a eso Y les va muy bien Y gana mucho dinero Y les va muy bien Pero veo cómo No llevan una vida muy saludable En cambio Conozco muchas personas Que hacen deporte normal Ni siquiera son profesionales Y llevan una vida muy saludable Entonces es lo único Que me gustaría Que se impulse un poquito más La conciencia De llevar una vida saludable Cuando eres un jugador De videojuegos profesional Pero en sí Independientemente De la vida que lleves En sí Que el que hayan Videojuegos profesionales Y que hayan ligas y todo Me encanta Está muy padre Y la neta voy a estar muy feliz De ver ese tipo de partidos Luego apenas Bill Gates Hizo algo muy cagado Que yo no sabía que existía Reddit es una red social ¿Ok? En Reddit salen la mayoría De los memes que tú conoces O sea, primero nacen en Reddit Y después se van a otros lados ¿Ok? Básicamente Reddit es como un La gente publica cosas Y la gente puede votar cosas Entonces Publicas una pregunta Y la gente contesta Y la pregunta más votada Queda hasta arriba O publicas un meme Y la gente lo vota O hacen Hay como categorías ¿No? Como de Memes que te hacen recuperar La fe en la humanidad Entonces la gente sube memes Y los más votados suben Es como un naengaj Pero con Es como un naengaj Básicamente Bueno, pues resulta que Hay una Hay un subreddit O sea, hay una categoría de Reddit Que se llama Secret Santa Secret Santa es esto De intercambio de regalos En el que a ti te toca a alguien Y tú le tocas a alguien Pero no sabes quién es quién Y el chiste es ver Qué se regalan ¿Ok? Bueno, pues Eso yo lo hacía antes en la escuela Y me gustaba muchísimo La verdad El Secret Santa Siento que es algo muy padre Pues bueno, resulta que Esta es una comunidad En donde muchísimas personas Se regalan cosas Random Por internet ¿Ok? O sea, estamos hablando Que hay igual Y mil personas ahí Y esas mil personas Se regalan regalos entre ellos Pero no sabes quién es quién Ya sabes Y Bill Gates Literal el multimillonario Multivillonario Más bien Bill Gates Está en esta lista De Reddit Para poder regalar cosas Entonces Está muy cagado Porque estás en esa lista Y no sabes Si te va a tocar Bill Gates Y no sabes Si Bill Gates Le va a tocar Darte regalos a ti Pues bueno Apenas hizo viral A la persona A la que le llegó Este paquete Dice que pesaba tanto Y estaba tan grande Que no cabía ni en su coche Así que lo tuvieron que abrir Ahí mismo en FedEx Y le llegaron un montón de cosas ¿Ok? O sea, Bill Gates Realmente se tomó Una molestia de ver Bueno, porque cada quien Publica O sea, más o menos Lo que quiere Sus gustos O sea, si yo estuviera ahí Pondría No, pues me gusta la guitarra Hago videos en YouTube Entonces me gustan las cámaras Y ya sabes Como que pongo mis gustos Pues esta mujer puso sus gustos Y Bill Gates Literal lo leyó Como que Le echó ganas A entender que quería Y la neta Se rifó Resulta que su mamá Murió por un problema Del corazón ¿Ok? Entonces Entre los regalos Que hizo Bill Gates O sea, Bill Gates Le regaló un montón de cosas a ellas Entre ellas Una carta Donde Bueno, escrita por Bill Gates Con Felicidades No sé qué Específico para ella Y también hizo una donación Para una asociación Que Bueno, la Asociación Americana Del Corazón O sea, entre todos los regalos Que le dio Aparte como un extra Un cheque Para que pudiera Donarlo para la Asociación Americana Del Corazón Es como un buen detalle Considerando que Su mamá Murió por culpa de eso La caja pesaba 37 kilos Y venían Todas estas cosas Que te voy a decir Decía Bueno, venía Una colección de libros Publicados en 2019 Personalmente recomendada Por Bill Gates Un sombrero de Santa Claus Con temática de Harry Potter Porque le gusta Harry Potter Y Zelda Unos aretes Helium Shield Inspirados en The Legend of Zelda Una colcha Hecha a mano De The Legend of Zelda Una maca Con una red para insectos ¿Ok? Dulces Un montón de dulces Este Siete paquetes De galletas Oreo Diferentes sabores Juguetes para el gato De Shelby Bueno, Shelby se llama la niña Que ganó el regalo de Bill Gates Un juego de lógica Para temática de gato Ocho libros de tapadura Una copia manuscrita De El Gran Gatsby Una vela inscrita Con un personaje Del Gran Gatsby Dos sets de Lego Para adultos Uno basado en el castillo De Hogwarts Y otro de Arturito De Star Wars Un conjunto de recuerdos Inspirados en el programa Twin Peaks Camisas, sudaderas Un montón de ropa Bueno, o sea Un montón de cosas Es que literal Podría estar aquí horas Diciéndote todo Pero bueno Ahí está la foto De todo lo que le regaló Y aparte La donación A esto de Bueno, para la asociación La mamá ya murió Pero aún así es un buen detalle Es como No sé, imagínate Que tu mamá muere de cáncer Algo así Y de repente Alguien te regala un cheque Para una asociación para cáncer Es como No sé, se me hace un buen detalle La neta Bill Gates Se rifa mucho Mucha gente lo odia Porque no lo conocen Pero la neta Bill Gates Ha donado O sea Creo que neta No estoy exagerando Creo que ha donado El 95% de sus ganancias O por lo menos Cuando muera Lo va a donar Al igual que Mark Zuckerberg Y Warren Buffett Son literal personas Que neta Quieren ayudar al mundo Y también Bill Gates Ha curado la mayoría de O creo que ya erradicó La malaria en África Con dinero de su propio bolsillo Literal Y quiere para el 2040 Erradicar el SIDA en África O sea, neta Está muy cabrón Bill Gates Y neta Es una persona muy admirable Pero también O sea, mucha gente lo critica Porque es millonario Pero nada Investiga un poquito Lo que ha hecho Y neta está muy cabrón Bill Gates Es un rifado O sea, es Lo opuesto a un millonario Que nada más gasta en él Y que está como Ya sabes Todo perdido en el poder O sea, creo que maneja un Ford O sea, neta Bill Gates es muy humilde Y muy cool Luego también Un niño se hizo muy viral ahorita Porque pidió una botarga De Dr. Simi No sé si el Dr. Simi Este famoso en otros lados O nada más en mi país Pero hay unas farmacias Que se llaman Farmacias similares Que venden Ya sabes Medicamentos similares Y afuera está el Dr. Simi Porque como son similares Pues es el Dr. Simi Y el Dr. Simi Pues es una botarga grande Que baila ¿Ok? Y hay, neta O sea, ves a cada rato Botargas de Dr. Simi O sea, invaden toda la ciudad Y está muy cagado el personaje Porque siempre está como que muy bailando Y está cagado Y bueno, resultó que Un tweet se hizo famoso Porque una mujer puso Güey, mi sobrino le pidió a Santa Claus Una botarga del Dr. Simi Ja, ja, ja Y es literal niño feliz Bailando como Dr. Simi Y aparte creo que También lo sacó a la calle Y está caminando en la calle La neta Se rifó Santa Claus Habiéndole regalado eso Habiéndolo hecho y todo eso La neta Fue un muy buen regalo No sé Quién sea la familia de este niño Pero neta Se rifaron muchísimo Les mando un abrazo Porque es No sé Siento que el Llevar esa Como ilusión de Santa Ya sea que te traigas Santa Niño Dios Los Reyes Magos O lo que sea Siento que es algo muy padre Y yo A mí me encantan Los Reyes Magos A mí me traían Hace mucho Cuando creces Ya llega un momento En el que te dejan de traer Porque ya te ven muy grande Pero para mí Fueron muy buenos años Todos los años Que me trajeron Los Reyes Magos Y es algo que yo Voy a querer Que a mis hijos O a mis sobrinos O cualquier niño que yo conozca Quiero que le traigan Muchas cosas a los Reyes Así que Me voy a encargar De que eso pase Y pues bueno Ahorita Jesús Natanael Dice Hola wefer Mi meta es llegar también Al millón Ok Apenas estoy empezando En Youtube Mi canal se llama Goku Youtube 664 Espero Y también se suscriban Y Roger Roger Bueno Roger Me sigue en Twitter Así que supongo que Me conoce Seguramente tal vez Esté viendo esto Roger si estás viendo esto Pues suscríbete Esta persona que se llama Goku Youtube 664 Quiere que te suscribas a él Así que bueno Quiere llegar al millón Está empezando Pero todos queremos llegar al millón Ya no llegué yo al millón Antes de que acabara el año Misión fallida Uh buh Pero bueno Esperamos llegar en enero Para mi cumpleaños Mi cumpleaños es el 17 de enero A ver si para mi cumpleaños Es la segunda intento A ver si para el 17 Llegamos al millón Ojalá Ojalá lleguemos Y luego Este De Brian James Ganador de los 10 segundos De Facebook.com Americarlos Dice Mi novia se ganó Estos 10 segundos Y me los regaló En mi canal Hago rodadas de bicicleta Por distintas rutas Y grabo con una GoPro Si te gusta Like y sub Neta que cool O sea Los 10 segundos Los tuvo este Americarlos Luego se le regaló Bueno se lo ganó una mujer Y esta mujer se le regaló a su novio Neta muy buen regalo Eres muy buena novia Así que este De Brian James Que sepas que tienes una muy buena novia Y que cool La neta se me hace un muy buen regalo O sea Se lo pudo haber ganado a ella Y pedir una tontería O que lo siguen en Instagram O algo así Pero lo regaló a su novio Que cool Y bueno Si te gusta la bicicleta Y ese tipo de cosas Pues ve Y luego ya por último Esta es una noticia un poco triste Pero O sea Le iba a meter en WFN News Plus Pero yo creo que Creo que puede quedar En este noticiero Porque la neta está También bonita Y es que bueno Hubo un joven de 21 años Que se sacrificó Literal Sacrificó su vida Para evitar un Ya sabes Pump top kicks En una En una escuela Resulta que llegó una persona Pues empezó a disparar Y así Esta persona Se le aventó Gracias a que se le aventó Perdió el arma Y pudieron Pues ya sabes Evitar que más personas sufrieran Pero mientras se le aventó Pues también recibió Algunos disparos Y por eso Pues perdió la vida O sea La neta Literal Es lo que se define Como un héroe O sea Yo creo que Si yo estuviera en esa escuela Hubiera estado en esa situación Yo neta No sabría jamás Cómo agradecerle A esta persona Se llama Este Se llama Riley Riley Howell Él se llama Riley Howell Y resulta que esta persona Era muy fan de Star Wars Entonces Pues obviamente Esta noticia Le terminó llegando a O sea La mamá Cuando esta persona Perdió la vida Escribió sobre Pues lo que le gustaba Y habló sobre él Y puso que Pues era muy fan de Star Wars Esto le llegó a Lucas Films Que Lucas Films Son los que hacen Este Star Wars A lo cual Decidieron Incluir un nuevo personaje Que se llama Riley Howell Ok O sea Él se llama Riley Escrito Este Relay Y este En Star Wars Hicieron otro personaje Que se llama Riley O sea Como R-I-Li Como un personaje de Star Wars Pero le pusieron el Howell Entonces A la mamá Lo que dijo Fue que Si nada más Hubieran puesto Riley Hubiera sido como una Coincidencia O sea Hubieran dicho Ah igual y si fue por esta persona Pero pues igual y no Pero como ya dejaron hasta El apellido Literal ya está confirmado Que es En honor a este joven De 21 años Que se sacrificó Por sus compañeros Neta Que rifado Y pues bueno Esperemos verlo en alguna película Algún día Apenas lo incluyeron En un libro Ya que en lo que se desarrollan Las películas Y de aquí a que lo graban Y todo Pues algún día saldrá Pero está muy padre Que pues le dio vida A un personaje O sea Tales Perdió la vida En el mundo real Pero le dio vida A un nuevo personaje En Star Wars Y la neta Muy rifado Los de Star Wars Por haber hecho ese detalle Con Riley Así que pues bueno Este video Está dedicado también Para Riley Y ojalá En donde quiera que esté En este momento Se le esté pasando muy cool Así que pues nada Nos vemos en el próximo video Lávense la careta Con agua y con jabón Feliz Navidad Una vez más Aunque ya pasó Pero no importa Y si llegaste a esta parte Del video Suscríbete al canal A ver si llegamos Al millón de suscriptores Antes de que sea mi cumpleaños Que es el 17 de enero Segundo intento A ver que pasa Nos vemos en el próximo video Y adiós ¡Gracias!